Hoy te voy a mostrar cómo hacer para cultivar frutillas cuando tenemos poco espacio para que las plantas estén en producción por mucho más tiempo. Y al cultivo lo podemos hacer en bolsas de plástico, pero hoy lo vamos a hacer en botellas de 6 litros de agua. Para hacer el cultivo de las frutillas directamente en las botellas de agua, las vamos a recortar por acá arriba para aprovechar todo el largo completo, para que así podamos poner mayor cantidad de sustrato. Y por abajo la vamos a perforar en el fondo, después a los costados y después a unos 4 o 5 centímetros desde el fondo le vamos a hacer una perforación todo alrededor de la botella porque este va a ser el sector donde las hojas que le vamos a poner en el fondo se van a descomponer y más adelante van a funcionar como nutrientes para todas nuestras plantas. Y como sustrato voy a usar un compost que tenga restos de materia orgánica para tratar de mantener un sustrato que no solamente lo va a mantener bien aireado y húmedo, sino que le va a dar nutrientes extras, que es lo que le gusta a la planta de frutilla. Y para darle un extra de alimento cuando ni bien lo trasplantemos, porque este compost hasta que se termine de descomponer y la planta lo puede usar, va a pasar un tiempo, por eso te voy a recomendar que le agregues un poco de lombricompuesto humus para que la planta tenga los nutrientes disponibles cuando ni bien hagamos el trasplante. Y la proporción que voy a usar es por cada 10 partes aproximadamente del compost o tierra negra que tengas en casa, le voy a agregar una parte de lombricompuesto. Pero tengan en cuenta que a la planta de fresas le gusta mucho tener materia orgánica entre las raíces porque esto no solamente le va a dar nutrientes con el tiempo, sino que en el verano, en esa época que hace mucho calor, esto le va a ayudar a bajar la temperatura porque al retener humedad y evaporarse el agua, esto reduce la temperatura y va a hacer que las raíces se mantengan a una temperatura inferior y esto ayuda para que la planta pueda absorber mayor cantidad de agua con nutrientes del sustrato donde la estemos cultivando. El método que vamos a usar es el de la triple capa, en donde le vamos a poner primero una capa de materia orgánica abajo, después la capa siguiente que es donde van a crecer las raíces, esto va a estar compuesta por el sustrato que le vamos a preparar, y por arriba le vamos a hacer una tercera capa de materia orgánica para que la planta pueda crecer mucho mejor. En el primer caso, le vamos a hacer la primer capa con estas hojas, tiene restos de palitos también. Este es un método que lo vengo probando hace tiempo acá en Miradas Biológicas, y para cuando llegamos aproximadamente para el verano, ya tenemos toda esta materia orgánica que se empieza a descomponer y van a ver cómo las plantas cuando la raíz llega hasta abajo crecen mucho más rápido, por acá más o menos. La idea es tratar de hacer una capa aprovechando todo este anillo de perforaciones que le hicimos alrededor, porque así va a mantener una mejor oxigenación y esto va a hacer que los microorganismos descompongan mucho más rápido toda esta materia orgánica que estamos poniendo acá en el fondo. Con el tiempo, aproximadamente, si a esto lo hacemos para finales del invierno, cuando lleguemos al verano todo esto se va a descomponer y van a funcionar como alimento para todas las raíces que lleguen hasta el fondo y van a ver que cuando empiece el verano aproximadamente las hojas de las frutillas van a crecer mucho más y esto va a ayudar para aumentar mucho más la producción y el tamaño de todas las frutillas. Y acá, a este, lo vamos a hacer con el pasto. Siempre es bien importante que esté seco, porque si a esto lo ponemos mojado, enseguida se aplasta mucho, le podemos agregar también restos de palos. Más o menos una capa de unos 10 centímetros. Y ahora con toda esta mezcla de compost y lombricompuesto, en este caso vamos a empezar a llenar todo esto tratando de llegar hasta la mitad. Vamos a golpear al principio para que la mezcla entre bien entre toda la materia orgánica y esto, enseguida, cuando lo reguemos, va a empezar todo el proceso de compostaje. Acá no se preocupen, porque como es poca cantidad y a su vez es un envase pequeño, esto no levanta temperatura y le vamos a poner casi llegando hasta arriba de todo para después hacer el trasplante. Este es el que hago de las hojas. También he probado hacer el cultivo en bolsas y por acá arriba lo vamos a dejar. Estas son las plantas que recuperé de la temporada pasada donde le hice todo el tratamiento para reorientar la corona que le había puesto hojas por abajo. Mirá la cantidad de raíces que tiene acá. Acá vamos a tratar de enterrarlo justo hasta por donde vemos que está la corona y ahora lo vamos a cubrir con esta mezcla que preparamos. Una por acá y acá hay otra más con las hojas nuevas y tiene ya un par de estas frutillas. Fíjate como las raíces llegan bien hasta abajo de todo. La vamos a dejar hasta el nivel de la corona. Una vez que ya está puesta la planta ahora le vamos a hacer la tercer capa que en este caso se la voy a hacer con estas hojas. Acá más o menos va a ser una capa de unos 5 centímetros y estas hojas van a hacer que se conserve mucho más la humedad más que nada en esa época que hace mucho calor durante todo el verano. Y a medida que se vayan descomponiendo cada vez que hagamos un riego va a arrastrar los nutrientes hacia abajo para que lleguen hasta las raíces. Y ahora las vamos a regar bien limpiando las hojas si les llegó a quedar tierra por arriba. Y así como están durante la primera semana las vamos a dejar en un lugar que tenga una semisombra para pasarlas después a un lugar que le dé el sol directamente. Te voy a recomendar que a las plantas las dejes en un lugar donde reciban el sol de la mañana y a partir del mediodía es mejor que tengan una media sombra esto más que nada para que no se recaliente todo el sustrato porque cuando logramos tener temperaturas más bajas a nivel de las raíces esto hace que las plantas se desarrollen mucho más fuertes. Ahora te voy a mostrar cómo hacer un fertilizante que lo podemos aplicar todas las semanas para darle más energía cuando las plantas empiezan con toda la producción. Como al cultivo lo estamos haciendo en estas botellas a medida que la planta vaya sacando nuevas hojas flores y las nuevas frutillas esto va a hacer que los nutrientes bajen y una forma de volver a incorporar nutrientes en todas estas plantas es usando un lombro y compuesto o compost maduro que lo vamos a mezclar directamente en agua para sacarle todos los minerales y esto es lo que vamos a usar para regar todas las botellas. Por cada dos litros de agua le vamos a poner dos tazas de este lombro y compuesto y lo vamos a revolver bien podemos usar compost maduro tierra negra porque acá lo que vamos a querer es sacar los minerales para que queden en el agua. Así lo vamos a dejar reposar como mínimo durante una media hora y con el tiempo toda la parte sólida se va a ir al fondo y nos va a quedar esta agua con todos los nutrientes para que la pongamos en nuestras plantas. Es importante que a esta agua la pongamos directamente sobre el sustrato y que no toquen las hojas. Esta fertilización se la estoy haciendo una vez por semana y entre medio la riego con agua normal si llegamos a ver que todo el sustrato se empezó a secar. Y a medida que veamos que empiezan a cambiar de color las vamos a cosechar para que toda la energía que la planta mandaba a estas frutillas ahora la use para dar nuevas flores y también para que se terminen de formar todas las que vienen apareciendo por atrás. Así vamos a lograr aumentar la producción cuando el cultivo lo hacemos en botella. Te mando un saludo grande. ¡Chau!